Juana Kids, que gracias a la colaboración de la directora y profesora Valle Landa hicieron este hermoso, pero hermosa coreografía y hermosa canción sobre todo Hay Secretos. Adelante bailarina. Hay Secretos, chiquiquitos, que te invitan a jugarte Y hay Secretos, tan enormes, que te vienen a asustar Hay Secretos, livianitas, que te llevan a volar Y hay Secretos, tan pesados, que no dejan respirar No se tienen que guardar los secretos que hacen mal No se tienen que guardar los secretos que hacen mal Si no alcanzan las canarias Para lo que hay que contar Inventemos otro idioma Siempre te voy a escuchar Acá estoy, quiero ayudarte Sé que eres tis la verdad Ya no habrá que entrar con miedo No se tienen que guardar los secretos que hacen mal No se tienen que guardar los secretos que hacen mal No se tienen que guardar los secretos que hacen mal No se tienen que guardar los secretos que hacen mal No se tienen que guardar los secretos que hacen mal Ya no habrá que andar con miedo Porque te voy a cuidar Sonido de los secretos que hacen mal Yo creo que me emocionó a cuando uno Porque dejaba muchísimas enseñanzas Gracias por ver el video.